Estamos hablando que en la provincia el 85% prácticamente de los agricultores poseen alrededor del 2% de la tierra cultivable de la provincia y viceversa. O sea que hay una concentración de tierra en grandes monopolios bastante importante y nosotros entendemos que la mesa del pueblo se alimenta con los productos de la agricultura familiar, con la verdura fresca, con la verdura de cercanía, con la producción, sin olvidarnos de las producciones de distintas variedades que van desapareciendo porque, como bien sabemos, la soja no alimenta al mundo, la soja se hace en kilos de alimento pero no es alimento, sino que el alimento lo están proporcionando los pueblos con muchas dificultades. Acceso a la tierra es la principal problemática, no solamente eso, sino el acceso al agua. El problema, un problema bastante complicado acá en la provincia por distintos diferimientos, ya sean dineros o diferimientos ojeros, donde el agricultor familiar con esa verdura de cercanía se le dificulta cada vez más. Ni hablar de los precios dolarizados de los insumos, donde, si bien el productor ha olvidado un poco la parte agroecológica de producción y ha entrado a un sistema convencional, hoy se ve prisionero en esa dolarización, en dificultad en una próxima siembra. Así que, bueno, hay muchos factores que nos hacen juntar hoy en día. Creemos que el pueblo de la agricultura familiar tiene que ser valorizado, no solamente con el reconocimiento, sino con infraestructura, con acceso a créditos blandos para tierra, con agilización de tierras fiscales y de insurrimientos fiscales, donde hoy en día están parados. Es una lástima ver que hay productores queriendo sembrar y no consiguen tierra, y hay tierras abandonadas. Así que más o menos eso, reordenar el panorama y luchando por la agricultura familiar, por quien pone el alimento en la mesa de los argentinos. María, ¿han trabajado en algún proyecto para después poder elevarlo a la legislatura o a algún organismo? Mirá, hay proyectos que se han estado haciendo a lo largo, digamos, de estos años, que han sido de poco alcance, o sea, de ponerle de 100 proyectos que se elaboraron, no sé si impactaron dos, cinco, como mucho. Y que también el tema de la información con respecto a cómo vos, como agricultor familiar, accedes a la información de que hay un programa nacional, por ejemplo, para poder acceder a un crédito, o para poder acceder a una financiación, a una maquinaria que es súper necesaria, no te enterás, no te enterás porque uno no está, digamos, en los canales, una persona común y silvestre no está en los canales de esa información, entonces siempre queda excluido. Y yo creo que los pequeños productores que existen a nivel provincial, los conocemos, conocemos bastante el territorio, porque lo venimos recorriendo hace como más de 20 años, por una cosa u otra, porque nosotros venimos de familias del interior, entonces conocemos la realidad, y que han existido financiamientos por parte de, por ejemplo, de sectores del Ministerio de Agricultura o de Producción, pero es como que se otorgaron hasta una parte. Hay silos, por ejemplo, en distintos lugares que fueron de programas, que fueron nacionales, y que hoy están en estado de abandono. Sí, y bueno, hablemos de corrales y hablemos de un montón de otras cosas que si bien deberían haber sido, tenido un acompañamiento desde el principio hasta el final, bueno, fue como el empujón al principio y después todo eso requiere un acompañamiento técnico. Hoy sabemos que no están llegando, muchos de los técnicos no están llegando desde distintas secretarías por una cosa u otra, entonces hay una orfanda terrible, terrible en los sectores rurales. Y como les vuelvo a repetir, siempre a quien le llega es a gente que está muy cercana a las esferas, digamos, políticas, porque el agricultor o el productor familiar no tiene acceso a esa información. Entonces, y si la tiene, tampoco los medios de, digamos, de poder canalizar eso, la burocracia terrible que hay para poder presentar un proyecto o para poder concretarlo, también es otra traba. Así que me parece que hoy estamos acá también uniendo distintos criterios, distintos pensamientos, distintas metodologías con la gente de los distintos sectores como los que trabajamos nosotros, para que se pueda, o sea, podamos tener también acceso a toda esa información y que se nos tenga en cuenta al momento de que tomen decisiones que no somos partes y decían por nosotros, con el tema de la tierra, del agua, del techo, porque nosotros trabajos tenemos, solo que no está legitimado nuestro trabajo. Así que, bueno. ¿Tienen un relevamiento, María, de cuántos son aproximadamente los trabajadores, los agricultores que están sumándose a este pedido? Mira, hay un relevamiento que vienen haciendo distintas secretarías, lo sabemos, a partir de los censos. Nosotros, como trabajamos por, digamos, por otros canales, sabemos que son alrededor de 6.000 familias rurales que están trabajando en negro, en toda la provincia estamos hablando, ¿no? Después tenemos datos que hay alrededor de 8.000, por ahí, personas trabajando en diferimientos así rurales, pero que también en condiciones que no son las mejores y así que más o menos el cálculo son entre 6.000 personas, entre los diferimientos, entre los emprendimientos, bueno, que son de la economía popular. Pero en negro, yo, hay un cálculo de 6.000, pero yo doy fe que son muchísimos más y que todos los días crece ese número, todos los días crece. Hemos visto que también la gente se detiene, ¿no?, un poco a consultar por qué se están manifestando, por qué de alguna manera están exponiendo su situación acá. Sí, sí, hay bastante concurrencia y también esto de interpelar que el consumidor es parte de esto, el consumidor es la exigencia del mercado. No es lo mismo estar acostumbrado a ir a comprar un tomate en el supermercado que comprarlo de nuestros propios vecinos, de nuestra propia verdulería, donde tenemos esta verdura de cercanía un poco más accesible. Por eso, bueno, les brindamos la información. Nuestros pedidos concretos a nivel nacional, se está peleando por la ley de acceso a la tierra, de ahí hay diferentes ítems, ya sea tierras fiscales, créditos blandos, regularizaciones con alquileres, desalojos. Otro punto que se está pidiendo es la reglamentación de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, porque la agricultura familiar es un organismo en el cual, a través de una ley que se busca promulgar, es el financiamiento, porque tenemos un paquete de secretaría sin el financiamiento adecuado, eso es lo que se busca para que lleguen justamente estas políticas que nombraba la compañera a más sectores y no tan disminuidos como es en la actualidad. Y también se está pidiendo por una ley de cuidado de humedales, muy importante, y de fomento a la agroecología, entendiendo esto de que el alimento de la mesa de los argentinos tiene que tener una situación, ¿cómo sería?, nutricional distinta a la que tiene en la actualidad. Hay concurrencia de gente, es importante entablar la conversación, es un día bastante complicado quizás para muchos de los productores que no pudieron llegarse, pero la discusión se fue dando, a nivel nacional es muy importante, y bueno, acá estamos para acompañar todo lo que sea del productor y de la agricultura familiar.